Tú lo que quieres es que yo te ande atrás Tú lo que quieres es que la gente vea que yo te ando buscando Y yo no estoy en eso, no estamos en gente No estoy en eso, tú lo que quieres es vivir fronteando Y yo no estoy en eso, no estamos en gente No estoy en eso, no estamos en gente Una pregunta, ¿cuáles de la gente que están aquí no están en cogen lucha? ¿Cuáles son? Tú lo que quieres es que yo te ande atrás Y yo no estoy en eso, no estamos en gente No estoy en eso, no estamos en gente Tú lo que quieres es vivir cenando Y yo no estoy en eso, no estamos en gente No estoy en eso, no estamos en gente Tú lo que quieres es vivir fronteando Y yo no estoy en eso, no estamos en gente No estoy en eso, no estamos en gente ¡Qué chico! Y el que la esté pasando bien Que por lo menos me levante la manita Daniel Reño Compadre ¡Cachico! ¡Durísimo! ¡Sí, señor!